José Francisco Landraverde, Director General de Seguros Banorte, es quien nos acompaña en esta ocasión. Y bueno, pues José, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo percibes como Director General de Seguros Banorte el ambiente del sector de la industria de seguros a los poco más de 30 días de haber entrado en vigor la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas? Ha habido mucha incertidumbre entre qué tan difícil iba a ser entrar a la nueva ley. Yo sí creo que ha habido mucho trabajo por parte de las aseguradoras para poder cumplir, pero al final de cuentas no siento que haya un ambiente complicado para las aseguradoras o que está siendo difícil el negocio para nosotros que estamos en el sector seguros. ¿Cuál es la parte que más les preocupa, les llamó la atención en todo este proceso? Yo creo que lo que más nos preocupa a todos, la ley tiene varios pilares, uno de los más relevantes es la parte cuantitativa, donde cambiamos a un balance económico. Yo creo que esa parte nos sigue inquietando un poco a todos. Esta parte se virió su entrada en vigor y nos inquieta un poco a todos porque al final de cuentas tiene que ver mucho con los económicos de las compañías y puede afectar de manera significativa los requerimientos de capital y la rentabilidad de las compañías. Yo creo que esa es, y por esa razón, es la principal preocupación. Yo creo que el cambio es bueno porque nos lleva hacia mejores estimadores de riesgo y hacia perfilarnos a tener el verdadero requerimiento de capital en función del riesgo que debe tener cada compañía. Sin embargo, es un proceso que nos va a llevar tiempo, yo creo, que entenderlo y adaptarnos. Para mí esa es la principal preocupación. Veo muy buenos algunos cambios en donde se ha fortalecido la administración de riesgos de manera muy importante y eso es muy bueno para los asegurados, muy bueno para las empresas y también se ha robustecido de manera importante el gobierno corporativo de las empresas. También la revelación de información me parece que es algo bueno para el sector. Bien. Y bueno, cambiando un poquito del tema de la percepción del mercado a la intermediación de los seguros, ¿cómo percibe el papel y el rol de los agentes de seguros ante los cambios regulatorios? Es muy importante, es muy importante para todos los integrantes o todos los participantes en el sector asegurador. Por supuesto, los agentes juegan un papel muy importante en el sector asegurador. Las reglas han cambiado un poco y todos estos cambios tienen que ver precisamente con tener una mejor revelación de información, un mejor control, una mejor administración de riesgos. No debería de impactarnos en la forma de hacer negocios, pero sí tenemos que aprender, digamos, a jugar o a participar con las nuevas reglas. Para los agentes, corredores, brokers y diferentes intermediarios no debe tener un impacto. Yo creo que en la medida que el sector asegurador crezca, pues es benéfico para todos los participantes. Y ellos, por supuesto, dentro de la cadena de valor que forman las aseguradoras. Y bueno, como compañía, obviamente sé que tienen un contacto directo con los intermediarios. ¿Cuáles han sido los comentarios, las inquietudes, tal vez, si las tuvieran de estos? Todos buscamos en directo. Siempre hay inquietudes de si las cosas van a cambiar, si van a ser más estrictas, si los procesos para certificar a los agentes van a ser más complicados. Siempre que hay cambios, me parece que siempre hay un poco de resistencia al cambio e incertidumbre en la medida que no se conocen los cambios. En la medida que se ha podido platicar de que realmente no vamos a tener un cambio de fondo en la forma de trabajar con los agentes o que no va a tener un impacto negativo en los asegurados y en la forma de cerrar un contrato de seguro, esto da mucha tranquilidad a los agentes en este caso. Y como CEO, como director general, ¿cuál sería, desde su perspectiva, un mensaje para cómo tomar los cambios? Yo los tomaría de manera muy positiva. Yo creo que vale la pena que los conozcan. Yo creo que vale la pena que se los vendan a los clientes. Porque este es un beneficio que al final de cuentas se traduce en mayor certidumbre en la soledad financiera de las compañías. Y esto, al final de cuentas, es un beneficio importantísimo para los asegurados. El sector asegurador ha sido siempre muy sólido, pero nunca está de más fortalecerlo. Cada uno de los asegurados que confía en la aseguradora, que elija, pone su patrimonio o una buena parte de su patrimonio amparado por las aseguradoras. Es muy importante que sientan ellos la tranquilidad de que el sector asegurador paga los siniestros y que tiene con qué solventarlos. Me parece que eso es uno de los beneficios en los cuales, en la medida que los agentes se involucren y los diferentes intermediarios en conocer cuáles son los beneficios hacia los asegurados, le podríamos sacar un mayor provecho, por decirlo de alguna forma, por conocer cuáles son esos beneficios. Y bueno, pues dejando un poquito de lado el tema de la intermediación, también sabemos que el sector asegurador ha tenido a lo largo de todo su desarrollo, de los años, muchos aciertos en cuanto tal vez a las reformas, a los avances, pero si pudiéramos hablar de los pecados de la industria, por decirlo así, ¿cuáles serían? Precisamente yo creo que uno de los pecados que se ha cometido es no movernos, es permanecer estáticos. El sector asegurador ha tenido un crecimiento muy importante, hay muchas compañías ya en el mercado asegurador, sin embargo hay muchas personas que no están aseguradas y eso significa que hay un potencial enorme para las aseguradoras y para los agentes y para todas las personas que formamos parte de este grupo, yo creo que uno de los pecados es no haber hecho muchos cambios significativos, se han hecho cambios, pero no tan significativos como este, precisamente para acercar a través de políticas públicas, de esquemas fiscales o una serie de incentivos precisamente que nos ayuden a estar más cerca de las personas como aseguradores. Ok, bueno y pues ahora sí que fortaleciendo su papel de director general de una compañía, de seguros, ¿cuáles serían desde su perspectiva los desafíos o los retos a futuro del sector? Bueno, un desafío que siempre es constante es crecer, la competencia es importante, tenemos muchas compañías que compiten, esto ayuda muchísimo al sector, ayuda muchísimo a los asegurados, pero este para nosotros o para mí como director general siempre es un desafío muy importante estar muy pendiente de los cambios, innovaciones, de las tendencias nacionales e internacionales de los mercados. Yo considero que ese es el principal reto que tenemos, en Seguros Banorte estamos confiados y atentos precisamente a atender este reto. Pues muchas gracias por los comentarios, las opiniones y pues te agradecemos la oportunidad de esta entrevista en este espacio de La Seguridador TV. Muchas gracias a ustedes. La entrevista con José Francisco Landaverde, director general de Seguros Banorte. La entrevista con José Francisco Landaverde, director general de Seguros Banorte. Gracias. Gracias.